¡Ay, miren la Flavia Laos! ¡Qué sexy! ¿Sabes lo que veo? Veo una fuerte, confidente, hermosa mujer ¡Oh, mira! ¡Estás aquí también! ¡Hey, hey, mañuquis! A ver, ¿de qué color era la alfombra? ¡Ajá! ¡Se van a fijar en la alfombra! Y Nicola Porchela, mucho menos ¡Hola! ¡Nicola Porchela, vámonos! ¿Y en qué momento Nicola pasó de esto? ¿A esto? Nicola Porchela, caritas enamoradas ¡Caritas enamoradas! ¡Ah, zumbare! ¡A la gringa! ¡Pero nunca faltan los haters! ¡Fla solo es para pasar el rato! ¡Ella no quiere nada serio con nadie! ¡Disfruta de su vida al máximo! ¡A veces creo que desde que Patricio la dejó, ya no quiere nada serio con nadie! ¡Ah, sube maleado! ¡Ya que no saben quién la defendió! ¡Para pasar el rato! ¡Así no se habla de una mujer! ¡Nadie la dejó! ¡Y bueno, mira quién la cuida ahora! ¡Carita de diablito! ¡Oh, mi gato! ¡Y mira quién la cuida ahora! ¡Nicola se mandó con todas las cremas! ¡Ah, pero eso no quedó ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ahorita te lo contamos toditito! Y es que Nico anda muy entusiasmado en Cartagena de Indias, Colombia Bueno, hoy es nuestra última noche acá porque después ya... ya empezamos a trabajar duro, duro aunque hemos grabado promociones así que Cartagena sorpréndenos Urchel es el galán de galanes en un reality que le buscará pareja aunque nosotras sospechamos que ya la encontró es que esto te gustó eres mi amada que no está mi amor eres una diana mira cómo bailas La Fla escuchando música mexicana ¡Órale, mano! y esa guiñada de ojito y es que si Nico está en Cartagena la chaca justo, justo, justito eligió el mismo lugar para grabar su próximo videoclip claro, ¿no? Cartagena ¡Cartagena, sorpréndeme! Sorprendidas estamos nosotras de las increíbles coincidencias porque a Nicola le están buscando pareja en un reality que se graba en Colombia Igual que Flavia la muchacha también es recontrafamiliar otra cosa en común que tiene este par ya le he dicho lo que necesites de mí acá en México sabes que tiene las puertas abiertas tiene mi casa su casa sus invitaciones sus besos en discoteca y perdón perdón, perdón ese fue el ángulo, ¿no? Camp de Slip Cartagena de Indias, Colombia ¿Qué pasó, Nico? ¿Será que no puede dormir porque sabe que ese comentario que le escribió a Flavia fue muy directo? Flav solo es para pasar el rato ella no quiere nada serio con nadie disfruta de su vida al máximo a veces creo que desde que Patricio la dejó ya no quiere nada serio con nadie para pasar el rato así no se habla de una mujer nadie la dejó y bueno mira quien la cuida ahora carita de diablito ¿Qué fue, Nicola? parece que recalculó y eliminó el mensaje pero ya era demasiado tarde alguien que le diga a Nico que ya hay mil capturas de su respuesta y que bueno que ya blanquearon con Flavia ya Nico da más señales de estar enamorado que se le caen los corazones de los ojos deja que pase el reality y lo cuentan al mundo la ganadora es seguir el reality ¡Que vivan los novios! Uy, Flavia al parecer ya tienes casa en México ¡Vámonos, Flavia! tenemos demasiado pendiente si me voy de viaje mucho tiempo entonces hay que dejar todo listo ¿De viaje mucho tiempo? ¿Será que Flavia se queda en México mientras Nicola va y viene de Colombia? y hasta acabar el reality eso el tiempo lo dirá nadie la dejó y bueno mira quien la cuida ahora carita de diablito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!